El gobernador Guillermo Padrés ratificó su apoyo al alcalde de Empalme, Francisco Javier Carabeo Rincón, quien rindió su segundo informe de gobierno. Por la mañana, el gobernador de Sonora acompañó en su segundo informe al alcalde de Hermosillo, Javier Gándara Magaña, con quien coincidió en que nada detendrá el desarrollo y futuro de la capital y de todo el estado. Esta tarde, al agradecer la invitación del alcalde Carabeo Rincón, el ejecutivo del estado señaló que he visto que este es un municipio de puertas abiertas, que tome en cuenta la voz del ciudadano y que tiene muy claro las solicitudes y los anhelos de la gente de Empalme. Al acompañar al alcalde de Empalme, Francisco Javier Carabeo Rincón, en la Sociedad Mutualista de Obreros Benito Juárez, el mandatario estatal reiteró su compromiso de seguir con su visión de ayudar a los 72 municipios de la entidad. Por su parte, el presidente Francisco Javier agradeció en repetidas ocasiones el apoyo del gobierno del estado para lograr que el municipio tenga otra cara y haya logrado múltiples beneficios para la gente. Gracias al programa de tu gobernador en tu colonia, con una inversión de más de 2 millones de pesos, los habitantes del ejido Maitorena al fin contarán con agua dulce, resaltó el alcalde Empalmense. En materia de educación, el alcalde Francisco Javier Carabeo destacó que se invirtieron más de 3 millones de pesos dentro del programa de transformación educativa para la rehabilitación en 10 escuelas y áreas deportivas y de la mano de la Secretaría de Gobierno se crearon más de 1.200 empleos. Somos y seguiremos siendo un gobierno municipalista, que respeta la autonomía de los municipios y que le cumple a su gente, atendiendo a sus demandas, escuchando y trabajando mano y mano con ustedes, con nuestros amigos de Empalmense. Quiero agradecer la invitación que se me hizo por parte de nuestro amigo Francisco Javier para venir aquí a Empalmense a presenciar su informe. He visto que este es un municipio de puertas abiertas, que toma en cuenta la voz del ciudadano y que tiene muy claras las peticiones, las solicitudes y los anhelos de la gente de Empalmense. En Empalmense, el ciudadano está en el centro de las cosas. Quiero decirte, Francisco Javier, quiero decirles a todos que cuenten con todo el apoyo de mi gobierno para seguir trabajando, para poner en marcha un mejor futuro a Empalmense. Cuenta conmigo, Francisco Javier.